Aquí comienza su programa Billeta Competitiva en Formación, Más Cultura, Recreación y Deporte. En cabeza de nuestro alcalde Freddy Hernández y nuestra directora del Instituto Municipal para el Turismo, la Cultura, la Recreación y el Deporte, Patricia Iregui. ¡Bienvenidos! Muy buen día para toda la comunidad billetana. Hoy queremos dar un saludo muy especial al Instituto de Cultura, Turismo, la Recreación y el Deporte, al canal y a nuestro alcalde municipal que nos genera estos espacios en miras de la pandemia. Y hoy vamos a trabajar en nuestra piscina, a lo largo de la piscina nos encontramos con Andrés Duque. Andrés hace parte de los procesos formativos en avanzada. Entonces Andrés, bienvenido. Hoy vamos a mostrar lo que es la técnica de Kroll, espalda, pecho y mariposa. Hemos trabajado con los niños en habilidades básicas acuáticas con materiales y hoy vamos a hacer un trabajo enfocado a lo que es la resistencia y los principios de la natación. Entonces Andrés, lo que vamos a hacer inicialmente es trabajar con una banda elástica donde vamos a desarrollar los ejercicios de los principios como la relajación, la respiración, la flotación y la propulsión. Entonces Andrés, inicialmente vamos a activar nuestros músculos, vamos arriba. Cuando hablamos de los principios y vamos a hablar específicamente de la relajación, es que nuestro músculo no entre en una fase de fatiga muscular. Entonces activamos, muy bien, vamos a hacer una aducción y una deducción. Vamos a hacerlo 10 veces más, más rápido. 1, 2, que haya tensión, arriba, 3, eso es, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Muy bien Andrés, vamos a tomarla de esta forma. ¿Listo? Entonces ahora, brazo izquierdo arriba y vamos a hacer una aducción en plano vertical. ¿Listo? Vamos al lado, 4, mira al frente, espalda recta, solo vamos a trabajar nuestro brazo, 3, 2, 1. Muy bien, cambiamos, vamos al lado, eso es, siempre brazo acá en extensión, 1, 2, 3, con fuerza, 4, 9, 10. Entonces, ¿qué es la relajación? Cuando estamos hablando y hacemos un ejercicio de aducción, los músculos extensores del bíceps, nosotros queremos es que el niño empiece a tener un control en el manejo de la técnica de trabajo de crawl, espalda, pecho y mariposa. Bien, ahora vamos al frente Andrés y vamos a hacer aducciones y aducciones al lado, siempre marcando y proyectándonos al frente, al centro. Muy bien, eso es, sentimos la tensión en el bíceps. Muy bien, sigo haciéndolo, 3, 2, 1. Listo Andrés, vamos acá, tomamos de esta forma la cinta y vamos aquí a hacer este movimiento. Arriba, 1, 2, hacia arriba en extensión, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estos trabajos los hacemos en piso y después los plasmamos en nuestra piscina. Bien, cambiamos de mano, con la contraria, entonces vamos acá atrás, eso es, 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eso es. Vamos aquí atrás, tomamos nuestra cinta y vamos a hacer este ejercicio en posición, piernas a la altura de los hombros y hacemos la aducción. La extensión, eso es, 4, 5, 6, 7, mirada al frente, 8, 9, 10. Las bandas elásticas, las bandas elásticas es un material de apoyo para la realización de nuestros ejercicios en la piscina. Hoy, trabajos a lo largo, nuestra piscina cuenta con 25 metros, vamos a explicarle lo que es la técnica y la buena ejecución de los ejercicios. Andrés ya lleva con nosotros 3 años en nuestros procesos, ha representado a Villeta. La natación es un deporte que tenga pues el mayor auge, pero pues nos han apoyado en cierta forma a la alcaldía municipal en salidas a festivales deportivos. Duque se destaca porque maneja muy bien todos los estilos y tiene buen trabajo en resistencia, ¿listo? Entonces vamos a activar músculos, vamos a trabajar skipping, Duque, eso es, y lo vamos a trabajar durante 10 segundos. Rápido, 8, más rápido, 6, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, vamos al frente en tijera, 10, con brazos en extensión, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, laterales. Porque es importante realizar un ejercicio antes de la práctica, porque activamos todos nuestros músculos y estamos hablando de los principios, principalmente trabajo de flotación y de respiración y de control postural. Que la relajación es un estímulo neuromuscular que se da en el agua y que nos permite tener un mejor desarrollo en la práctica del ejercicio, ¿vale? Entonces todo calentamiento lo vamos a realizar en casa durante 10 a 15 minutos. Como vamos a explicar la clase como tal, entonces lo estamos haciendo muy general, muy específico para que nos alcance el tiempo en el desarrollo. ¿Listo? Al agua Duque. Vamos a hacer este ejercicio Duque, con brazos en extensión, trabajo la cinta y voy a trabajar solo pateo. Pateo, ¿listo? Así. Vamos a explicar el ejercicio a lo ancho de la piscina. Ya, hágase allá Duque, hágame el paga, ya le explico. Los trabajos de coordinación son fundamentales. Todas las actividades que están inmersas al CNC, que es el sistema nervioso central, debemos de tenerlas muy claro en el desarrollo de la práctica. ¿Como qué? Como el equilibrio, tanto dinámico como estático. ¿Bien? Entonces, vamos al frente, hago este ejercicio, coordino brazos y a la vez manejo trabajo de patada. ¿Listo? Eso es. Aquí permitimos que el niño logre una tensión y un movimiento uniforme. Eso es, muy bien. Bien, vemos la posición de Duque, en esos tres años, Duque es de los más disciplinados de nuestra escuela de formación. Entonces, estamos trabajando lo que es el principio de la relajación. Vemos que hace el ejercicio muy bien, con excelente desempeño. La relajación es un fenómeno neuromuscular, neuromotor. Y lo podemos ver que cuando hay una buena respiración, el avance va a ser mayor. Muy bien, Duque. El ejercicio está enfocado también a un trabajo de pecho y de mariposa. Eso es. Vale, Duque. Ahora, lo hacemos. Deje la cinta en los pies. Eso es. Y hacemos el ejercicio con pierna y trabajo solo brazo. Entonces, brazo y trabajo alternando pierna. ¿Listo? Eso es. ¿Qué permitimos en el niño? Que logre una tensión y pierda el miedo en el agua y tenga una mayor fricción y una mayor propulsión en el desarrollo. Muy bien. Regreso. Llevamos el brazo en extensión. Eso, qué bien. Entonces, estamos manejando lo que es la coordinación. Coordino, movimiento de brazos, de palancas y el equilibrio. Entonces, el equilibrio lo puedo manejar. Equilibrio estático. Entonces, es uno del desarrollo de las clases que nosotros hacemos o realizamos en clase. Es la resistencia en posición fetal. Nosotros la llamamos badeo. ¿Qué hacemos? Cronómetro en ceros. Lo vamos a hacer en un minutico el ejercicio, pero por lo general siempre trabajamos 12 minutos. Posición fetal. Badeito en la misma posición. Eso es. Estos ejercicios los realizamos siempre que iniciamos una clase o secuencialmente. Entonces, permitimos que el niño logre la flotación. Ahí estoy flotando, que es uno de los principios también de la natación. La flotación es muy importante porque estoy manejando lo que es la respiración y la fricción con el agua. Bien. Eso es. Vamos a trabajar 40 segunditos más, Duque. Y Duque, nosotros iniciamos con 3, un minutico. Y Duque, bien. Puede quedarse 20, 30 minutos ya en esa posición porque hay control de respiración, hay control de la relajación de los músculos. ¿Sí? Muchas veces nos tensionamos y los músculos que más trabajamos son el femoral, el cerrato, la escápula y toda la parte de los glúteos. Entonces, nos tensionamos y tenemos una fatiga muscular, nos da un calambre o una tensión. Eso es. ¿Listo, Duque? Este ejercicio lo desarrollamos. El que tenga una alberquita en la casa o una piscinita, puede hacer ahí, mantengo. Empiezo con 2 y va haciendo progresivo. Nos va a ayudar en el desarrollo ya de la parte real, que es un ejercicio de 25 metros. ¿Listo? Solo vamos a hacer un trabajo en velocidad, ¿sí? De crawl. ¿Listo, Duque? Vamos a mostrarle la técnica de crawl. Hoy vamos a explicarles. Crawl, pecho, mariposa y espalda. Entonces, le agradecemos a Duque que nos acompañe el día de hoy. Queremos mostrarle el trabajo que estamos realizando. Duque está con los avanzados, con el profesor William Rojas, que nos apoya también en nuestra escuela de formación. ¿Listo, Duque? Vamos. Entonces, vamos con Duque. Ahí está trabajando lo que es el brazo. La respiración va lateral, la hace perfectamente. Y estoy trabajando lo que es pateo y un buen movimiento de palancas del tren superior y del tren inferior. Eso es, Duque. Muy bien. Llegó Duque a 25 metros y venimos. Eso es. Las habilidades motoras acuáticas se dividen en locomotivas, no locomotivas, especiales, manipulativas y combinadas. Entonces, en todas trabajamos lo que son los principios de la natación que estamos desarrollando el día de hoy. Eso es, Duque. Cuando llegamos, entonces vamos a hacer un trabajito de recuperación con el niño haciendo burbujitas. Entonces, inicialmente voy abajo y subo. Eso es. Lo voy a hacer 20 veces, voy al fondo. Cuando expulso el aire, mi cuerpo va a ser más pesado, la fricción va a ser mayor y el avance va a ser también mayor. Eso es. Vamos, 10 más. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, eso es. El control de la respiración son locomotoras. Es un acto voluntario. Hay actos involuntarios que lo realizan los músculos antagonistas. Ahora vamos a hacer uno no locomotivo. Entonces, vamos a hacer un viraje, un girito. Vemos acá un giro. Eso es. Otro giro. Duque ya maneja muy bien la postura del cuerpo y que sacamos ventaja en lo que es el trabajo de crawl, que es nuestro primer ejercicio del día de hoy. ¿Listo? Vamos a hacer un giro y salgo en espalda. ¿Listo? Solo espalda. Entonces, hago un giro. Eso es. Impulso y salgo. Entonces, estamos mostrando lo que es un viraje en espalda. ¿Listo, Duque? Hasta acá. Regreso. Ahora vamos a hacer un giro con medio giro en crawl. Giro, medio giro, crawl. Vemos crawl. Ahora crawl. Para salir en crawl. Vemos, vengo. Eso es. Muy bien. Y salgo. Bien. En esta técnica, con Duque, Duque avanzado, tenemos que mejorar la propulsión. Nosotros tenemos que sacar ventaja en la expulsión, en la ventaja que saco cuando llego a la baldosa y tomo impulso y deslizo. Vamos a hacer una vez más, Duque. Eso es. Muy bien. Con Duque avanzado, hemos trabajado fuerte. El profe William ha trabajado muy fuerte. Y vemos el resultado. Una técnica limpia. Donde hace muy bien la ejecución de los movimientos técnicos. Eso es, Duque. Vamos a recuperar. Ahí vamos recuperando. ¿Listos? Cuando el niño estaba manejando la técnica de la respiración y la flotabilidad, ahora vamos a expulsar el aire y con la espalda toco el piso. ¿Listo? Expulso el aire. Y voy a ir hasta el fondo de la piscina. ¿Listo? Vamos a ver. Dale. Nosotros a todos los ejercicios también le involucramos roles como son los juegos. Juegos de roles. Muy didácticos. Y hacen que el niño evolucione en su trabajo. Otra vez. Expulso el aire. Permito que el niño vaya al fondo de la piscina. Si no lo logra, entonces lo hacemos secuencialmente hasta que tenga la técnica de ir al fondo de la piscina expulsando el aire. Y toque con la espalda. Y toque con la espalda. Lava al dos. ¿Listo, Duque? Muy bien. Ahora, Duque. Vamos a realizar ejercicio tres brazadas. respiro por derecho y por izquierdo 1, 2, 3 respiro, 1, 2, 3 respiro, cambio derecha y izquierda, ¿listo? muy bien, salimos entonces aquí ya vamos a mostrar lo que es la técnica de brazo y la técnica de la respiración como podemos ver el número 3 es impar entonces hace que respire por el lado izquierdo y por el lado derecho bien ahí podemos ver respira por derecha, respira por izquierda y ya hay control manejamos el principio de la relajación vemos que está haciendo el trabajo no haciendo un gasto de energía mayor en 50 metros nosotros siempre recomendamos que cuando hacemos ese tipo de ejercicio debemos hacer un buen estiramiento un buen calentamiento y siempre un carbohidrato que va a generar energía porque la natación es uno de los deportes que más requiere gasto energético entonces tenemos que estar muy activos y estar generando energía a nuestro cuerpo a nuestro metabolismo ¿listos? muy bien ahora vamos a hacer un ejercicio combinado voy a ir hasta acá cerquita vamos a tragarla más para allá Duque y me va a mirar a mí corra un poquito para allá míreme acá ahí entonces vamos a trabajar crawl luego crawl y salgo en espalda viraje en espalda ¿listo? entonces vamos a hacer un trabajo combinado crawl vengo en crawl ya eso es y voy en espalda entonces vemos que Duque está haciendo su trabajo de manguito rotador con extensión de brazos se está desviando un poco hasta el fondo voy en espalda eso es y estamos mostrando la técnica de espalda el tiempo la pandemia nos tiene alejados yo creo que Duque es la primera vez que viene a la piscina después de seis meses aproximadamente entonces perdemos lo que es la noción o la dimensión espacial eso es lo que nosotros recalcamos en los niños son cositas para mejorar cada uno va a manejar un carril el carril eso es eso muy bien como estamos haciendo el trabajo combinado entonces voy crawl y regreso a espalda voy a parar Duque eso es paro vamos a hacer un ejercicio muy cortico donde mostremos la técnica de ondulación en espalda entonces hasta donde le dé la salida del impulso ¿listo? la fricción con el agua entonces voy arriba deslizo flechita deslizo ondulo y regreso ¿listo? posición eso es saco ventaja de la salida y estoy ondulando bueno paro entonces vemos que este factor es muy importante en una competencia porque el momento de explosión en la salida es la que me va a dar ventaja donde voy a sacar ventaja ante los rivales entonces por eso es importante hacer un trabajo de fortalecimiento de piernas y de todos los grupos musculares por lo general el deportista siempre trabaja los músculos como el cerrato como la caja toráxica vemos que ya Duque que lleva tres años está desarrollando sus músculos como lo es el abdomen y él ya empieza a tener un ancho ya se empieza a notar el trabajo que ha desarrollado en la natación como su espalda que se está ampliando ¿listo? otra vez vamos a mostrarlo con fuerza eso muy bien eso entonces en espalda encontramos diferentes modalidades espalda de 25 de 50 combinadas de 1200 hay diferentes modalidades nosotros ya que en estos momentos contamos con la piscina la idea es que pues si Dios nos lo permite y todo el apoyo acá de la alcaldía vamos a realizar estos ejercicios secuenciales cuatro veces a la semana ya podemos si tenemos una piscina adapta una piscina semiolímpica que va a permitir que mejoremos nuestras cualidades físicas y podamos ir a la competencia porque en eso se está trabajando nuestro coordinador de deportes ya hizo una alianza con los clubes deportivos y la liga de natación entonces podemos involucrarnos en la liga y ir representando a nuestro municipio ¿listos? muy bien Duque vamos a salir le agradezco a Andrés a su papá que vinieron el día de hoy queremos mostrarle nuestros procesos hemos estado un poco desvinculados de los procesos esto es muy difícil la conectividad en el caso de Andrés que llevamos un tiempito sin vernos pero vemos que no se ha olvidado la técnica la idea es que podamos trabajar de la mano del instituto de los medios de comunicación agradecemos al canal y a nuestro coordinador de deporte Oscar Maecha nuestra directora y en especial a nuestro alcalde Freddy Hernández que nos da esta oportunidad y estos espacios deportivos la invitación es que vengamos a participar la idea es que ya van a activar nuestra piscina con todos los protocolos de bioseguridad con el aforo y con todas las medidas correctivas se pueden inscribir me pueden llamar al 311-845-7503 César Alonso y pues acá bienvenidos a nuestros procesos de formación gracias aquí termina billeta competitiva en formación más cultura recreación y deporte no olvides sintonizarnos de lunes a viernes a las 5 y 30 de la tarde por el canal 6 señal billeta dulce y a las 8 de la noche a través de nuestro facebook live hasta la próxima chau